Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vid y el día de hoy les voy a traer otro juego más como me lo han pedido en los comentarios ahí en el video. Gracias por aquellos que me lo pidieron. Vamos a empezar con Uncharted, el tercer capítulo de esta saga tan hermosa, ¿vale? En su momento les traje Uncharted, Drake Fortune, que es la primera parte, les hablo un poquito de él. Básicamente empiezas a conocer a lo que es Nathan Drake, que es nuestro personaje principal. Y él se va de viaje, encuentra buscando a Sir Nathan Drake, que supone que es su antepasado. Logra encontrar lo que es la ciudad de oro, pero esta ciudad de oro tenía un secreto oculto que infectaba a las personas y las mataba en un cetro, en un sarcófago. Y bueno, luego de ahí nos fuimos a Uncharted Among This, o la cueva, o la cuna, cueva de los dragones, dependiendo a quién le preguntes. Y en esta parte vimos también cómo Nathan conoció el amor al final del juego, con su compañera, que no recuerdo su nombre ahorita, Lisa o algo así se llamaba. Con Sullivan, que es su maestro de enseñanza, y su amigo que los traicionó, encuentran lo que es básicamente el agua de la vida eterna, o el manantial. Mi amigo le ha sido la sábila de la vida eterna, en una ciudad perdida en los Alpes suizos valgas de la redundancia, si no mal recuerdo. La historia empieza en esta parte, donde está con unos amigos, logran robar un tesoro de un museo, logran salir. Pero el amigo lo traiciona, al fin de cuentan, capturan traban ahí, si no me parece, y Nate se encarga de llegar a estar y se enfrenta a todos estos malos, para lograr llegar a la ciudad perdida, que está en los Alpes, donde vamos a encontrar una de las bestias mitológicas, como es el Pie Grande, o su homólogo de Europa. Y por último, chicos, les voy a presentar la tercera parte, que ni yo sé cómo va, pero es de los creadores de Naughty Dog, que es una de las mejores empresas que hay, al menos de la parte de Sony, que ha creado maravillas de juegos, como todos los tres Uncharted que acabo de mostrar. Uno, dos y tres. También el famoso de Las Us, y los cuatro juegos de Crash Bandicoot, si no lo han visto. Así que vamos a empezar con Uncharted 3. Uncharted 3 Vale chicos, estamos en lo que es la presentación de Uncharted 3, les comento que ya había yo jugado juego, al menos en su versión, en su versión de PlayStation 3, que fue donde lo compré con un amigo, mi amigo Irving, que si logro ponerlo por donde esté con él, se las pondrá ahí en la parte de abajo, en el lado izquierdo. Izquierdo, derecho, cualquier lado, pero bueno, lo pondré. Vale, entonces les iba yo comentando chicos, que espero que el juego sea bastante bueno, les repito, lo jugué en su momento en el PlayStation 3, y me pareció muy bueno, al menos en el jugador. En esta versión que va lleno en los tres juegos no lo trae, así que es una lástima, pero bueno, para mostrárselo. Pero bueno, vamos a ver qué logramos encontrar en este juego. De antemano, muchísimas gracias chicos, a los que comentaron en el video, en el momento les repito, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los creadores del juego, porque se tomaron mucho tiempo para crear un belísimo juego, que está valorado muy bien. Se sabe que el mejor juego de los Uncharted hasta ahorita ha sido el 2, por la cantidad de largo y por la cantidad de construcción y bien hecho del juego. Así que bueno, vamos a darle el juego para no cerrar la velocidad y continuar. No. Aplastante, brutal. Me gustaría jugarlo en la última chicos, pero pues no se puede, así que vamos a jugar aplastante, ¿vale? ¿Por qué en aplastante chicos? No importa si yo muero, pero siento que les entré en un mejor contenido si logramos pasarlo en aplastante, ¿vale? Ciertamente, eh... Todos los hombres sueñan, pero no de igual manera. Aquellos que sueñan por la noche, en los polvorientos rincones de sus mentes, despiertan al día siguiente para encontrarse que todo fue vanidad. Pero los soñadores de día son hombres peligrosos, porque ellos pueden actuar en sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Esto es lo que hice. La brinzor of Arabia, ¿vale? Ok, aquí va a haber pedos. En principio ya lo estoy viendo. Unos chavalitos por ahí, Nathan y Sullivan vestidos de traje. Esto no huele muy bien. Ok. Ok, un tipo que bloquea la salida. Y tenemos más tipos. Este es el tipo que voy a partirle a tercero. Ok, parece que necesitan. El señor Sullivan y el señor Drake. ¿Lo tienen? Antes, veamos el dinero. Cutter. A Cutter le voy a terminar partiendo la cabeza, estoy seguro. Uy, Queen Elizabeth. Bien, veamos. El anillo. Bueno, necesitaré verificarlo. Por supuesto. Plata, siglo XVI, diseño isabelino. El lema de Sir Francis Drake, grabado. Bien. Parece auténtico. Pero claro que es auténtico. Quisiera preguntar, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Importa? A mi cliente le importa mucho. Espera un minuto. Salí, esto es falso. Le aseguro, señor Drake. Sí, sí, tienes razón. Tan falso como un billete de tres pesos. ¿Qué diablos está tratando de hacer? Mejor se lo pregunto yo a usted. Esto es mierda. No hay trato, amigo. ¿Y usted? Puede decirle a su cliente que lo arruinó. Vamos, Nate. Salgamos de aquí. No están en posición de negociar. Así que denme el anillo. Tomen el maletín y salgan de aquí como caballeros. Mientras puedan. Hagan lo que el hombre dice. Es un ladrón. Bueno, cuánta ironía. Ah, qué corto. Como lo vuelvan a hacer. Ok, empezamos a los putazos. Tómala. ¿Tú qué tienes? ¡Este es mío! ¡Mierda! ¡Toma! Sí, tú y yo. ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Tomensa! ¡Sí! ¡Date los pruebas conmigo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Escúchame! ¡Que me sueltes, cabrón! ¡Escúchame! ¡Mijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos descansar! ¡Morían, amigo! ¡Mierda! ¡Late por muerto! ¡Toma! 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 ¡La cabeza! ¡Toma! 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 ¡Lo siento! ¡Suelo! ¡Vamos! ¡Ey, salgamos de aquí! ¡Qué es esto! ¡Ey mierda! Hola, amigo! ¡Toma! ¡No, mala idea, abuelo! ¡Uy, uy, uy! ¡Elimínenlo! ¡Ey, volcaste mi trago! ¡Ajá! ¡Vamos, muchachos! ¡Sí! ¡Yopa! Ok Ahora tú ¡Toma! ¡Eja, eja! ¡No se puede con dos! ¡Toma! ¡Es una fiesta privada o puedo participar! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Destruyanlos! ¡Mierda! ¡No! ¡Suéltame! ¿Qué crees que haces? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Esto se salió de control en un segundo! ¡Mierda! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Mierda! ¡Se me sueltes, cabrón! ¡Uha! ¿A dónde? ¡Sí, gracias! ¡Listo! ¡Ah! ¡Oh, Ray! ¡Eso es horrible! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Dame un segundo, compañero! ¡Ya estoy contigo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! Ah, vale, madre pega muy duro ¡Aro, roi! Vale, ¿y Zully dónde está? ven acá segundo round mire, ahora pendejo, toma no, alguien le va a gustar el espejo toma, pendejo de mierda no, no, no alguien va a chupar el retrete si, me lo imagino solo el orgullo otra vez toma ¿listo para salir chico? si ups, mierda ok un típico maldito yanqui, puro bla bla ay, 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 ya tuvo suficiente, ¿no compañero? no, abajo y aquí viene la mala hola, Victor Kate todavía revolcándote en el chiquero con tu protegida veo no es muy decoroso para un hombre de tu edad tendría que haber imaginado que estabas detrás de esto eh, con cuidado no quisiera que te derritas la misma arrogancia de mierda tan audaz uy, mierda me pregunto a qué le tienes miedo realmente no a las balas, ni a la sangre ni a romper de los huesos no esas cosas no te afectan ¿no? engañar a la muerte ¿o no? no ah jajaja señor Sullivan no voy a lastimar a su adorado muchacho solo quiero lo que es mío devuélvemelo cachero oh, no, dios mío, no idiota no de nada, su alteza Marlow tenemos que sacarte de aquí vamos son un par de hijos de puta ¿eh? mierda vaya forma de iniciar ahí supongo que esto es tiempo atrás Cartagena, Colombia como siempre empezamos con un rollo y volvemos hacia atrás ¿no es pirata? 20 años atrás me lleva la chingada básicamente como obtuvimos el anillo muy bien este no es aquí vamos básicamente estamos buscando un barquito o eso es lo que estamos buscando a África Borneo noviembre de 1500 en la internate de Guinea Java vale quitemos esto vamos a avanzar porque tengo que encontrar no, esta tampoco no taca 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 debe ser esta ha así es perdonada dice echa cuenta paga ceremoniales paga ceremoniales no, esta tampoco vamos a la gelatón aquí meh ¿tampoco? aquí no aquí no No se puede correr o algo así, no. Vale, entonces arriba. Aquí no. Mal poli. Debe estar en uno de esos exhibidores. Aquí no. Vale, creo que está hasta el final. No. Ya. Ah, mierda. ¿Algo ya? ¿Algo ya? ¿Algo ya? ¿Algo ya? Soli. Ah, te agarrí, ratita callejera. Suéltame. Ok. Quédate afuera. ¡Pendejo! No, mentira. Ah. Oh. Bueno, aquí está. Te voy detrás de él. Ah. Allí está. ¡Fegumbre! ¡Ah! No, no importa si lo hago. Vete aquí, limonero. Sí, estaba podrida, de todos modos. Leil. Ahora, ¿a dónde se fue? Yo estaba mirando, chico. La sentí, chico. Me estáis tocando las pelotas, chico. Corre, perra. ¿A dónde va? Guanábana, guayaba. Ahí te van a agarrar por andar. Siguiendo que no debes. ¿Y ahora qué hace? Mierda, está trabada. Parece que subirá las escaleras. Tendré que encontrar otra forma de subir. ¿Qué hace ahí adentro? Necesito mirar mejor. Eh, no quiero curarte, amigo, pero ¿puedes moverla? Ya casi. Es que una dama me espera. ¿Sabes lo que es eso? Sí, señor. Ah, ok. Ah, ok. Adiós, amigos. Bien. Debo tomar esa billetera. Mierda. No puedo bajar por ahí. No puedo bajar por ahí. ¿Qué? Ok. Ah, ok. Ya. Vamos para atachos. Tomo el atajo por ese edificio. Apuesto a que lo veo desde el techo. Ah, ¿quién es tu amigo? Ah, ¿quién es tu amigo? No quiero perderlo. No quiero perderlo. No quiero perderlo. Tengo guanabana, tengo guayaba. Amigo, no será amiga. Mierda. No quiero ir allí abajo Guarepa, no me jodan Tengo que ver cómo tomar la billetera Bien, está justo en su bolsillo Ahora o nunca Tengo una idea ¿Podemos pasear unas horas? ¿Podemos pasear unas horas? No me digas Tus padres deben estar preocupados por ti No lo creo Bien, tema complicado Ese movimiento fue muy bueno Eres bastante hábil No sé de qué me habla, anciano No me digas así Tu técnica deja mucho que desear Anuncias todos tus movimientos ¿Usted está loco? Sí Me has seguido por toda la ciudad Tal vez pensaste que era un blanco fácil Pero elegiste al tipo equivocado, amigo ¿Qué? Mi billetera Bien Tal vez debamos llamar a la policía Adelante Seguramente Se preguntarán por qué un turista de su edad persigue jovencitos por los callejones Eres un pequeño mendigo Con muchos recursos Sé cómo cuidarme solo De todas formas Estoy seguro de que no te gusta la policía mucho más que a mí Bien por eso Niño La billetera Lo intenté Claro que sí La llave Anuncio todos mis movimientos, ¿eh? Sí Bien Cerró el museo ¡Ay, cabrón! Y eso pasa por no saltar Cerró el museo Vamos a recoger lo que es el... Cómo se llama el objeto Y terminamos aquí, ¿vale? Guarepa, guarepa No, ahora ¿dónde? Vale Parece que es por ahí No No No, no, no Creo que ya había por ahí Vale Vamos Allí está Eso estuvo cerca No, mentira Bien Vale Había bastantes cositas Dos para hacer el salto Vayamos a la mesa El anillo de Sir Marvin Digo, de Sir Drake Ay, ay, ay De Syr De Syr Elaper ¿Van juntos? Sí. ¡Vaya! ¡Mierda, chico! ¡Hey, Víctor! ¡Mira quién es! ¡El sucio vagabundo que te robó la billetera! ¡Vamos, hijo! ¡No tienes ni una chance! ¡Entrégalo! ¡Ahora! ¡El anillo! ¿Qué anillo? ¿Quién te crees que eres, niño? No eres más que un sucio por dioserito de nadie. No eres digno para tocar estos objetos. ¿Qué diablos piensas que haces? ¡Es solo un niño! ¡Deténgalo! Nada, perros. A tomar por culo. ¡Paren al chico! Mierda, cul 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 cul... Dios santo... Tiene el anillo!! Más enserio?? Vamos! En serio? Que eso no me gusta... Por alguna razón... Tiene el anillo!! Ah! Interesante... ¡Derriba en la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Se dirige al techo! Nos fuimos. ¡Tiene cadena! ¡Mirala! ¡Deprisa! ¡Suéltame! ¡No! ¡No vemos! ¡Mierda! Nos fuimos, primo. ¡No! ¡Mierda! ¿Quién carajos son esos? ¿Qué? ¡Corre, cabrón! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mierda! ¿Quién carajos son esos? ¡Corre por tu vida, muchacho! ¡Ven aquí, pequeño bastardo! ¡Tú gola, pendejo! ¡No tarda tu abuela! ¡Terminemos con eso! ¡Cabrón! ¡Ahora me disparan a mí! Están muy ojetes, ¿no? ¡Mierda! ¡Corre, muchacho! ¡Se subió aquí! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Lárgate, chico! ¡Súbile al cascate! ¡Estás liquidado, chico! ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre por tu vida! ¡Lo tenemos! ¡Corre, Forrest! ¡Disculpe! ¡Aquí vengo! ¡Ay, ¿qué hace aquí? ¡No, lo siento! ¡Ah! ¡Pedazo de mierda! ¡Un fútbol de perra! ¡No, no, 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 no! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Corre, cabrón! ¡Esta batió la madre! ¡Estuvo cerca! ¡Corre por tu vida, Nathan! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios, viejo! ¡Uy, mierda! Mira que tenemos aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¿Estás bien? Sí, te va a disparar ¿Por qué tiemblas? Solo cierra los ojos Esto no te dolerá ¡Ja, ja, ja! ¡Chuli! ¡Me, mime! ¡Vamos! ¿Estás bien, chico? ¡No, mentira! Ok Y ahora estamos en su casa Relájate, niño Estamos a salvo Adelante Ponte cómodo Si no quieres Hasta crees que no quiere Ok, para comenzar El juego está bastante bien Estaba a buen ritmo Me gusta, me gusta ¿Qué quiere de mí? Un poco de gratitud No estaría mal Te acabo de salvar El pellejo Allá atrás Gracias Pero ¿De qué se las trae? Es decir Usted es ladrón, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Debe tener una idea Eres toda una joyita, niño ¿Cuál es tu historia? Mire, señor Sin ofender Pero ni siquiera lo conozco Por cierto Victor Sullivan Y ahora viene la parte En que te presentas Bien Supongamos que me cuentas ¿Qué tiene de especial el anillo? Pertenece a mi familia Solo lo quiero recuperar Viene desde el mismísimo Francis Drake Eso es No sé cómo decírtelo, niño Pero Drake no tuvo heredero Ningún hijo ¿Qué es lo que dice esto? No, bueno No tuvo con su esposa inglesa Bien, buen punto Déjame verlo Vamos, niño Si te lo quisiera arrebatar Ya lo habría hecho En eso tiene razón Gracias Entonces ¿Qué es esto? Parvis Sig Parvis Magna Significa La grandeza de los humildes Ese era su lema ¿Sí? Verá La reina Isabel Se lo dio en 1581 Cuando volvió a Inglaterra Después de circunnavegar el planeta Fue cuando lo convirtió en caballero ¿Estás seguro De que no lo aprendió En las calles? ¿Cómo un niño De tu edad Sabe latín? Bueno La monja insistió Ah Fuiste a un colegio de pupilos Linda manera de llamarlo Bien, entonces ¿Qué era todo ese asunto del anillo Y ese astrolabio allá atrás? ¿Por qué no me cuenta usted? Usted trabaja para ellos Mira, niño Lo que el cliente quiere Yo lo obtengo Por un precio No hago preguntas Es solo un trabajo A mí me pareció bastante amigable Sí, bueno Igual Seguro me van a echar Mentira Bien, mire Primero No era un astrolabio Es como un dispositivo De decodificación Mire esto Al dar la vuelta al mundo Drake navegó Por las Indias Occidentales Solo que dice Que llevó seis meses Llegar desde allá Hasta acá ¿Entonces? No dan las cuentas Era un buen marinero Como mucho Le habría llevado un mes Máximo Escondía algo Algo grande ¿Cuán grande? Algo como una misión secreta De la reina Como millones En tesoros de saqueos Que aún no se recuperaron Muy grande Gigante Gigante ¿Y ese decodificador Tiene algo que ver con eso? Apuesto todo a que sí Oh, genial ¿Y lo tiene Marlow? No podrá hacer mucho Sin la llave Así que no vamos a ningún lado Por ahora Bueno, aún no me dijiste Cuál es tu nombre Y usted aún no me ha dicho Que quiere de mí Bueno Mira Tienes talento Pero tienes mucho que aprender Quédate conmigo Y te enseñaré un par de cosas Gracias Pero estoy muy bien solo Sí Claro Intentémoslo De nuevo Mis amigos Me llaman Sully Nathan, Drake Nate Drake, ¿eh? Bien Veo un futuro promisorio, niño Muy promisorio Sí Por eso están tirados Los dos en el suelo Se fueron ¿Todo bien, muchachos? Ok Dios mío Pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa Sully No tiene sentido del drama Claro Todo es alburoto Esto se va a llenar de policías en un minuto Salgamos de aquí Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie ¿Qué dices? Apenas te toqué Me diste un cabezazo De acuerdo, de acuerdo Me emocioné un poco con la situación Tú dijiste que lo haga bien realista Es mejor tenerlo como amigo De acuerdo Ojitos claros Atención Van hacia tu lado No los pierdas Te dije que iban a morder el anzuelo ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? Ah, ¿quién le importa? Por fin los hicimos salir Ahora los seguimos hasta su agujero ¿Te das cuenta de que todo lo que dice suena obsceno? Sí Hasta su agujero Y espero les haya gustado nuevamente Muchas gracias a todos los que nos siguen A todos los que nos ven A todos los que están ahí siempre apoyando A nuestro amiguísimo que nos ayudó siempre Nuestro amigo Dead Pulito Por ahí amiguito un saludito para ti también Y como siempre agradezco todo el apoyo que ustedes me dan Y por eso sigo trayendo más contenido para el canal Nos vemos en el próximo capítulo Pájaro negro sol Si te ha gustado lo que ves aquí Suscríbete ya Comenta y salva a Neita Andrés Gracias por vernos ¡Suscríbete!